Saludos, saludos, saludos a mi gente Fui en aquí, en la plaza de la mano para mi posta Yo ya estoy en el parqueo, no puedo emocionar Yo lo voy a hacer una broma No se preocupa que yo estaba en la mano mía Pero sabía que estaba, y ya no se vayan a ver Como ya estoy ya entro, yo voy a esperar a ella O sea, porque ya saben, yo le voy a echar una broma o algo Para cuando ella venga, se encuentre con él Y si se oye diferente, el audio puede que se me dañó el pedazo Ahí viene, ahí viene, ella ahí viene ¿Por qué duraste tanto para venirme a buscar? No, eh Eh, ya tenía una hora esperando, eh Que estaba haciendo una diligencia ahí Diligencia? Pero tú no fui para acá, ¿a qué saliste? Sí, yo salía, yo vine a buscar a ti Pero andaba haciendo algo Porque yo hablamos hace un rato Sí, yo sé que tú ya hablamos hace un rato Pero ahorita mucho el alcohol ¿Tú estabas diciendo alcohol de aquí? No, yo no, el alcohol está para allá Tú tienes alcohol en la carretera Yo no tengo alcohol ¿A qué huele con alcohol? Al alcohol Al alcohol, ajá ¿A qué huele? Con más perfume A perfume A perfume le quedo mucho alto ¿Esto no es alcohol? ¿Esto es como un perfume? Perfume Aquí no huele nada A mí no huele a perfume Huele, niño ¿Qué huele? ¿Huele? A mí no me huele a nada Bueno, aquí huele a perfume También no huele a nada Yo no me huele a nada Yo no me huele a perfume Y tú tampoco estás poniendo perfume de hembra ¿El perfume mío está aquí? No, oye ¿Qué perfume tuyo? ¿Qué perfume tuyo, muchacho? ¿Pero para qué huele a perfume? Tú me dijiste también a buscar Yo vine a buscar este Y ya yo estoy aquí Oye, yo no quiero discutir Pero siempre, tío, tenemos problemas Tú dices que vas a ir a buscarme Sale para acá de una vez Tú puedes llegar en cinco minutos Ya son y cuarenta y cinco Y para colmo Viene con huele a perfume Si tú le tienes una bola a una gente Tú puedes decírmelo ¿Qué bola? Digo nada, que muchacha Yo vine a buscar y te fue ¿Te buscáis? ¿Tú sabes que yo vamos a tener que dejar esto? Ay, ¿por qué? Yo no soy ninguna tonta Aquí huele a perfume Que no, mi amor ¿Huele a perfume? No Mira, tú huele a perfume Que no ¿Y por qué tú actúas así? ¿Tú sabes que yo me río? No 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 De que yo me río De que yo me río Oye, ¿tú hueles a perfume? Que no, mi amor ¿Tú hueles a perfume? Que guay no es Oh, Juan ¡Honga, mi la violeta! ¿Tú me puedes decir a mí Si le diste una bola a una gente Y saludaste a una gente O que fue Pero aquí huele a perfume Que no, no, no Oye, vamos a pie de aquí Vámonos pa' No, mi amor No, es una broma Ven, es una broma ¿Qué broma? ¿Qué broma? Es una broma ¿Qué broma? Ven Mira la cámara ahí, ve Yo la tengo escondida ahí abajo de la gorra ¿Qué gorra? Vérala ahí, mi amor Mírala ahí, ve Mírala ahí Mírala ahí Ay Dios ¿Qué broma? yo he prestado la mamá mía, mira, mira, a ver, a ver, a la mamá tuya? si, a la mamá tuya? cuando estaba para la mamá tuya? los otros días cuando yo para allá, cuando yo bajé para que tú pediste perfume, para el estado de mujeres? ya, ya, mi amor, ya, ya, yo puedo hacer esto aquí, ya, ya, ya mi gente, ella es que yo, para la mamá no se le puede hacer una broma, una vaina, que ella es que ella es que ella es de nada eso es broma? y es la primera broma que yo le hago que broma, es que un perfume es la mamá de... imagínate que yo le hago una vaina de verdad imagínate, es una broma, ya no relajo más haciéndole broma ya dame celula y voy a llamar a tu mamá despierta a la gente, despierta a la gente, ya por esta vez le vamos a creer que es una broma pero yo voy a seguir investigando, va a venir una segunda parte yo voy a hablar con tu mamá ah, va a venir revancha entonces? claro que sí, no voy a salir revancha, pero yo voy a hablar con tu mamá pues está bien entonces ya, ya ustedes saben mi gente, eso fue una bromita que le hice, chiquita la mujer vamos a pasar por ahí ahora ahora di que viene broma, oye oye pero nada mi gente, cuídense nos vemos en la segunda parte